¡Casco se abrochamos! ¡Casco se abrochamos! Salimos todos de ahí ahora, así que hay que salir todos de ahí para arriba. ¡Todos, todos, todos! ¡No, no, no! ¡Ahora está arriba, eh! ¡Abrochamos casco! Pero algunos tienen metal también, eh, cosas de metal, eh. ¡Está rico, fíjese! No, pero ahí, eso... Eso es madera. ¡Casco, sí, eso es de madera de todos! ¡Catro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Carrilana Sesteiro! Sería como los carritos de rulemanes de nuestra época, pero... Primer Mundo. Mucha gente viene a verlo. Buena organización. Pero a veces hay accidentes también. Buena organización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O en la bajada. Esto es imparable después, porque el freno que tiene no contiene todo para frenar. Qué lindo en nuestra época haber tenido esto. Es peligroso por el terreno, porque hay unas piedras impresionantes, porque se pueden accidentar. Y hubo muchos accidentes, según me contaban acá en España, en este lugar, en Esteiro. Son las carrilanas Esteiro. No sé si se practican en otro lugar de España, pero bueno, aquí en Esteiro las descubrí hoy. Hoy las descubrí, estoy haciendo estos videos, tomándolos de YouTube. En Julio se hace esta carrera. Me gustaría poder estar para verla, ¿no? Sería importante. Ahí está la llegada. Acá hay que frenar como se puede. Ahí está. Uno se llevó al otro. Bueno. Gracias por ver el video.